En conferencia de prensa, el Consejo Hidalguense de la Crónica dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la ceremonia de erección del Estado de Hidalgo que se realizará este 16 de enero. Los actos van a empezar con la puesta de la primera piedra de la Casa de la Mujer Hidalguense y la puesta de la piedra de la segunda parte del Instituto de Prevención de la Violencia para las Mujeres. Pero después de estas 12 inauguraciones, se entregará la primera edición de la medalla Fray Bernardino de Sagún al mérito histórico. Se entrega a don Miguel León Portilla. Enseguida, se traslada el gobernador a la Rotonda de Hidalguenses Ilustres, en donde se celebrará la ceremonia oficial. Esta ceremonia, en esta ocasión, estará revestida de un punto muy especial. Van a inhumarse simbólicamente los restos de Margarita Michelena y de don Manuel Fernando Soto.